Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic a la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y recuerden seguirnos en Instagram, Hashtag Eando TV. Arcángel opina que su versión de caramelo es mejor que la interpretada por Ozuna, Karol G y Mike Towers. Así lo dejo saber en una entrevista para el programa de televisión Suelta la Sopa. Y me gusta más mi versión. Por mucho. Sin embargo, no quiso opinar sobre el hecho de que Ozuna, para evitar problemas con Karol G y Anuel, lo sacara de caramelo. Yo no te podría decir nada. Yo pienso que sería una falta de respeto para ambos y hasta para ella yo opinar sobre eso, porque es que eso no afectó quienes alcanzan. No obstante, dijo que rápidamente le avisó a Ozuna que lanzaría su versión de caramelo. Vamos a ver lo que ganamos todos. Cuando Ozuna me dijo, mira, voy a hacer esto, voy a meter a Karol y yo decía, papi, no hay problema. Dos semanas vengo yo con la mía. Y él me dijo, y yo la voy a apoyar. Por otro lado, Arcángel aclaró que no tiene una enemistad con Anuel. Yo no tengo por qué tirarle a él. Nosotros no tenemos problemas personales. Yo lo veo así. E incluso expresó que él ha sido inspiración para la carrera de Anuel. Yo le deseo mucho éxito. De alguna u otra manera, yo inspiré a hacer muchas cosas que está haciendo ese muchachito hoy en día. Y eso para mí es un logro también. Igualmente aseguró que él no necesita hacer una colaboración con Anuel. Yo soy Arcángel la maravilla sin la necesidad de ningún tema con Anuel. Yo sigo siendo Arcángel sin la necesidad de un tema con Anuel. Si algún día se da la oportunidad, yo lo hago. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? No olviden que pueden opinar en los comentarios, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, hashtagandoTV.